Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo, este es el pronóstico del tiempo para este miércoles 5 de agosto, desde hoy explota la convección, desde hoy vamos a tener tormentas realmente intensas con algo de viento fuerte, con algo de granizo, ya se acopla una vaguada en niveles superiores de la atmósfera, se profundiza hasta niveles bajos con una onda tropical, así que viene un combo de inestabilidad, en nuestra zona, esta es la situación que tendremos para el día de hoy, vemos esta vaguada que se va a ubicar sobre la parte de la península de Yucatán, se extiende, se profundiza desde niveles bajos, desde 850 hasta casi el nivel de 500, que es niveles medios de la atmósfera, eso quiere decir que los ascensos de aire son significativos, el vapor de agua se va a elevar bastante y le va a meter más inestabilidad a la onda tropical número 25 que llegaría en el transcurso de la tarde noche de este miércoles, y eso va a hacer pues que tengamos realmente condiciones de tiempo significativos, sobre todo tormentas eléctricas fuertes con granizo, los granizos se forman cuando tenemos ascensos muy violentos de aire y también vientos fuertes cuando los descensos son bastante fuertes, las tormentas descendentes, así que todo eso tendremos en la región, hay que tomar precauciones. Otra onda tropical iría avanzando sobre el Caribe Central, todavía no la tendríamos posiblemente el fin de semana, este es el pronóstico para la región, prácticamente tormentas eléctricas dispersas después de mediodía en toda la región, Ticul, Mérida, Valladolid, Ticimil en progreso, más bien serían algunas lluvias moderadas, posiblemente se generen las tormentas en toda la región central, y ya después le llegue lo último a la zona de progreso que ya más serían algunos chubascos o lluvia moderada, en lo que es el estado de Quintana Roo, tormentas Cancún, tormentas en playa, tormentas Tulum, tormentas Chetumal, en toda la región tormentas, tomen en cuenta que es más probable que se den del lado, del lado del territorio, no tanto en la zona costera, pero no se descarta que también podríamos tener, sobre todo en esta zona de la Uribe Aramaya, tormentas fuertes, sobre todo en la región de Cozumel, del Carmen, en Tulum, incluso del lado costero, y en lo que es el estado de Campeche, en Ciudad del Carmen, tormentas eléctricas fuertes, aquí también se repetiría una condición que se ha estado dando desde hace dos días, tormentas significativas en toda la región de Campeche, sobre todo el fuerte calentamiento, digo, no me da más energía, y también en la ciudad de Campeche, podrían reportarse algunas tormentas, presentarse algunas tormentas, las temperaturas, pues es normal, estamos en verano, Bochorno, temperaturas alrededor de los 35 grados Celsius en las máximas, Mérida 35, Progreso 34, Ticimín 36, Valladolid 37, Ticul 36, en la ciudad de Campeche 36, Ciudad del Carmen 34, la misma condición para Quintana Roo, 35 Cancún, 34 Playa del Carmen, 35 Tulum, 34 en Chetumal, y que es lo que esperamos para la noche, para esta noche, tomen precauciones en Ticul y Valladolid, porque también podrían darse algunas lluvias por la noche, también en Campeche lluvias moderadas para esta noche, y tormentas eléctricas para esta noche en Ciudad del Carmen, no se descarta también que se presenten algunas lluvias ligeras para esta noche, Playa del Carmen, Tulum, en Chetumal, ya lo que es Cancún, Ticimín, Progreso, Mérida, toda esta zona, pues podría ser que son los cielos mayormente nublados, sin nada de qué preocuparse respecto a las precipitaciones, y cómo va a estar la ciudad de Mérida hoy, el mismo patrón que estamos teniendo, al mediodía, 33 de temperatura, cielos mayormente nublados, empiezan a formar las nubes, ya alrededor de las 3 de la tarde, ya algunas empiezan a soltar algo de lluvia, 35 de máxima, de hecho esa va a ser la temperatura máxima para hoy, ya para el final de la tarde, tormentas eléctricas, ya que están maduras las nubes tipo cumulonimbus, con 31 de temperatura, alrededor de las 9 de la noche, 28 de temperatura, cielos parcialmente nublados, y 27 a la medianoche, ya con cielos parcialmente nublados, mañana temprano, 24 de temperatura mínima sería la temperatura, bajan un poquito, porque posiblemente llueva con un poco más de intensidad, y refresque, entre comillas, ese es mi reporte, les deseo un excelente día. ¡Gracias!